En Cartagena se desarrolla el Festival del Frito, que se consolida como uno de los eventos de mayor asistencia. Turistas y habitantes se dan cita en el parqueadero de las Botas Viejas para disfrutar de la mejor gastronomía, por supuesto, frita. Ajustado a la más profunda tradición gastronómica, el Festival del Frito alcanza en el 35º aniversario su versión más exitosa. Recibiendo los mejores comentarios, la ciudadanía cartagenera respaldando el evento desde todos los sectores, participando, las ventas disparadas. 40 experimentadas matronas del sabor intentan patentar los sabios artificios de la fritanga. Quiere quedar crocante, sin nada de grasa. Son ocho días de agitada elaboración, cocción y venta. Cualquiera masa que uno vaya a utilizar tiene que cocinarla, después molerla, masarla. Excelente, es una forma de encontrarse con las costumbres gastronómicas de nuestro país. El último toque sensorial de un buen frito va por cuenta de otras variadas esencias. Este es una salsa de tomate, este es guacamole, este es un ají preparado y un bacano bien bonito, este es un sugerito y este es un ají bien picantico, bien lindo. Arepa con huevo, empanada, carimañola y frito innovador son las modalidades de la rica y variada competencia que termina el 3 de febrero con la elección de la mejor fritanguera de la heroica.